Se dio inicio al curso de ganadería para productores de la Cuenca del Salado, que organiza de manera conjunta la Subsanitaría de la Producción del Municipio de Maipú, INTA, la Asociación Rural de Maipú, Proyecto Territorial Cuenca Sur, el Centro de Capacitación Integral, Colonia Ortiz Basualdo y la Fundación Vida Silvestre Argentina. El primero de los 11 encuentros programados para esta importante iniciativa se llevó a cabo en la Sala Telfor Galante del Honorable Consejo Deliberante, y de acuerdo a lo manifestado para los organizadores, colmó ampliamente las expectativas que se habían generado respecto de esta capacitación en cuanto a número de asistentes. Vamos a los detalles. Acá nos encontramos en el curso de ganaderos para productores de la Cuenca del Salado, una iniciativa conjunta entre instituciones privadas y públicas, la Asociación Rural, el INTA y el Municipio por la Secretaría de Producción. Bueno, contento por este tipo de emprendimiento y poder desarrollar este tipo de curso para capacitarnos. Yo sigo insistiendo de que aunque los momentos actuales no sean los óptimos, es una economía que es una producción de por sí de este ciclo largo, lo cual es conveniente ir capacitándose a un futuro que no muy lejano va a cambiar en el tema ganadero. Quisiera poner en valor el compromiso, el esfuerzo de las tres instituciones, Asociación Rural, el Municipio y el INTA, justamente para la concreción de esta actividad, que es un curso que tiene un temario bastante extenso, que son 11 encuentros, 10 de ellos que se realizan en este lugar, en el Consejo de Liberantes, y a su vez una jornada con salida a campo junto con los productores. En el transcurso del curso vamos a compartir distintos temas técnicos de sanidad, nutrición, manejo de pastizal natural, manejo de rodeo, etc. con distintos colegas de trabajo, ingenieros agrónomos y algunos veterinarios de nuestra estación experimental de la Cuenca del Salado. Y justamente la finalidad que tiene esta actividad, por un lado es poder compartir experiencias, compartir información, conocimiento, técnica, tecnología, para hacer mejor y más eficientes los sistemas de producción, de tener en cuenta y preservar y hacer mejor uso de los recursos naturales, de poder acercar la institución nuestra, tecnológica, al servicio de los productores, de mejorar aún más ese canal de comunicación y que en definitiva es nuestro deber como institución técnica, es decir, poder asistir, compartir información con los productores. Y en algunos casos asesorar, acompañar en esos desafíos tecnológicos y que no todos son justamente relacionados a tecnologías de insumos, sino que también algunos de ellos son de tecnología de procesos. Entonces esas tecnologías de bajo costo poder compartirlas junto con los productores con esa intención. Crear que estamos muy satisfechos con la asistencia y la respuesta que ha tenido de la gente de campo, de jóvenes, de productores, de personal rural, a pesar hoy de tener un día de lluvia y sabemos que al estar ligados al ámbito rural hay mucha gente que no ha podido asistir, pero también invitar a aquellos que no se hayan inscripto, que lo hagan, porque el curso, como decía el doctor, es muy interesante, muy amplio y muy enriquecedor. Vale la pena que se acerquen, que pueden sumarse en los próximos encuentros. El curso se va a dictar todos los jueves, de ahora en más, son 11 encuentros, a las 2 de la tarde, y se dictarán en la sede del Consejo Deliberante, aquí en Maipú. Solamente acercarse y decirles a nuestros socios de la Asociación Rural de Maipú que tienen una bonificación del 50% en la inscripción, lo mismo que sus empleados. Y todos los jóvenes que participan del Ateneo Juvenil de la Asociación Rural de Maipú son becados con un 100% de la inscripción. Así que, bueno, va a ser un gusto incrementar la nutrida asistencia que hemos tenido hoy y que nadie deje de participar porque siguen abiertas las puertas. Cualquier información que quieran tener se acercan tanto a el INTA o a la Casa de Campo o a nuestra Asociación Rural de Maipú.